Hoy nuevamente estoy recorriendo un camino diferente en compañía de la Azulita, una compañera y cómplice de muchas aventuras del toro bravo. Esta vez me aventuro por un camino agreste y un tanto difícil de andar, pero una nueva historia nos espera para contarle a todos ustedes nuestros seguidores. La emoción me hizo que la sangre me fluyera más rápido y el corazón me palpitara más fuerte cuando llegamos a la entrada de la ganadería de toros bravos, la trinchera de los hermanos García Támara. Al abrir la puerta e ingresar a ese territorio sabía que ya no había marcha atrás, luego de haber recorrido varios kilómetros para encontrarme con una nueva aventura del toro bravo en el campo. Después de los saludos con estos buenos amigos ganaderos, fue inevitable encontrarme con los preparativos de una muy buena comelona, pues la invitación que me hicieron fue para documentar la visita de la junta organizadora de las corralejas del municipio de San Pedro, quienes llegaron a ver los toros que jugarán el próximo lunes 10 de enero de 2022. El cerdo comenzó su proceso para convertirse en unos ricos chillarrones. El carnero ya había perdido la pelea y estaba a punto de convertirse en un delicioso manjar. Ninguno de estos diferentes platos se podría degustar sin un ingrediente principal, la leña que le daría un sabor particular y un toque de exquisitez. Comenzaron a llegar los invitados y con ellos la socialización de muchos temas y anécdotas en torno a la fiesta brava. Luego Quique García, como buen anfitrión, trajo el elemento que haría fluir más las palabras y haría entrar más en el ambiente a esta comitiva. Después de un tiempo en el fogón y una buena candela, llegaron los chicharrones a darle gusto al paladar de los que allí estábamos. Todo se alistaba para el momento esperado. Rodrigo, el cuidandero de la finca, llegó con los caballos y de una comenzó el proceso de encillada y aperaje de estos grandes protagonistas de las faenas del toro bravo en el campo. Cuando cada quien tenía su caballo, nos dispusimos ir hasta la batea, el potrero donde comen los toros preseleccionados para las mejores de la sabana, las corralejas de San Pedro en el departamento de Sucre. A mí me dieron un muy buen caballo, conocedor de la lidia del toro bravo, muy atento en el campo y de buen brío. No habíamos recorrido más de un kilómetro cuando nos encontramos los primeros envalentonados astados que asumieron su postura de bravura. Los miramos y al tiempo los integrantes de la junta se hicieron la idea de la estampa de los toros que se lidiaría. Nos encontramos en otro de los potreros de la ganadería La Trinchera. Aquí estamos acompañando a la junta de las festividades del municipio de San Pedro en el departamento de Sucre. A esta ganadería le corresponde el turno de hacer su debut el 10 de enero de 2022. Estamos observando esta ganadería que como siempre es una ganadería bien presentada de buenos toros, unos toros de buenos fenotipos y en esta ocasión estamos viendo toros de diferentes pelos, toros negros, toros candelillos, toros jaboneros, toros importantes de buena calidad para hacer un gran espectáculo. Aquí estamos contando esta historia del toro bravo en el campo. Una muy buena camada de toros se apreciaba por la pradera. La mayoría mostraban la nobleza que caracteriza al toro bravo en el campo, pero esta tranquilidad se interrumpe cuando alguno de estos toros se siente amenazado y hace respetar su territorio, muchas veces poniéndonos en aprietos. Ahí está el toro. Ese es el toro que ha mostrado gran resistencia a la presencia de los caballos. Es un toro que está mostrando su casta, está mostrando su cruce de bravura. Allí en la presencia nuestra hizo su embestida hacia el caballo. Pudimos reaccionar a tiempo, pero esa es la dinámica del toro bravo en el campo. Hay toros que son muy nobles, pero hay otros toros que muestran su respeto, muestran seguridad y demarcan su territorio. Son toros que son territorialistas y no permiten que se le acerquen o les invada su territorio. Ese es el toro. Aquí me encuentro con Enrique García, propietario de estos toros que hoy estamos viendo. Bueno, cuénteme específicamente de este toro que ha tenido un comportamiento diferente aquí en el Potrero. ¿Cuál es su origen? Bueno, este es un toro de tres años y medio. Va a ser su primera salida. Como lo estamos viendo, es un toro joven, pero tenemos mucha expectativa en este toro. Bueno, y este es uno de los toros que indiscutiblemente estará haciendo su presencia en el municipio de San Pedro. Claro que sí, los toros que estamos viendo en el video son los toros que vamos a estar presentando en las Corralejas de San Pedro el día lunes 10 de enero. En su mayoría son toros jóvenes que van a hacer su primera salida, como lo dije, en las Corralejas de San Pedro. Y que esperamos que sea del agrado de todos, de todos los asistentes a esta tarde de toros. Bueno, lo vemos que usted está acompañado de su hijo y está en el terreno, está en la zona de Candela. ¿Usted qué cree que estas serán las generaciones que nos irán a reemplazar en el futuro del toro bravo? Claro que sí. Pues esto, pues en lo concerniente a nosotros, esto pues viene de herencia. Igual pues le estamos inculcando también a nuestros hijos esto. Es lo que nos gusta. De pronto muchas personas no gustan de esto, hablan mal de las Corralejas. Pues como todo tendrá sus pros y sus contras, como todo. Pero siempre pues mostrándola a nuestra también, nuestras generaciones también, lo bonito que es esto. Y esto nos tiene totalmente enamorados de que nacimos. Yo así desde niño también me traían al campo con mi abuelo, con mi papá y con mis tíos. Y pues aquí estamos, es que aquí estamos en lo que nos gusta. Ok. Bueno, vamos a seguir mostrándoles la ganadería, la trinchera. Esta ganadería que hará su debut el próximo lunes 10 del mes de enero de 2022 en el municipio de San Pedro. Aquí vemos otro toro que está mostrando respeto en el terreno. Cuénteme la historia de este toro, Quique. Bueno, este toro es de la cría. Este toro es hijo de un toro insignia que tuvimos, el celador del hierro curano. Nos dejó alrededor de siete crías, fue lo que nos dejó. Fue un toro extraordinario, un toro de caballo, un toro completo, del pato, de manta, un toro muy completo. Y pues estos toros los vamos a estrenar en San Pedro. Del celador de ese toro, del que les hablo, van dos toros y que esperamos que hagan una buena presentación. Igual el toro es en la corraleja. No podemos decir que este toro que sí, que no, no. El toro lo vemos en la corraleja y esperamos que den una, que hagan una buena tarde. Vamos con los toros que van para allá. Vamos con los toros que van para allá. De alguna manera me sentía tranquilo porque montaba un buen caballo, adiestrado y ya adaptado a la lidia del toro bravo. Al recorrido se unieron niños y jóvenes, quienes se convertirán muy seguramente en las nuevas generaciones amantes de estas tradiciones, en futuros ganaderos y empresarios de las corralejas. Después de esa gran faena de campo, llegamos nuevamente a la zona de esparcimiento y llegaron los platos fuertes, carnero guisado, coca guisada, sopa de gallina criolla y un arroz compuesto. La hospitalidad y atención especial de la familia García Támara se convirtió en todo un encuentro familiar que giró en torno al toro bravo en el campo. No solo estuvieron los miembros de la junta de las corralejas de San Pedro, sino toda la familia García Támara y un invitado de origen austriaco, quien rápidamente se compenetró con el momento, aunque solo dijera gracias en español. Gracias. Gracias.